Bien, buenas tardes compañeras y compañeros. Hoy nos complace presentarles el último café académico, cuyo tema es la importancia de la investigación de mercados en los procesos de internacionalización, que nos va a presentar el máster Michael Chacón Valverde, que es profesor analista de mercados internacionales de ProCommerce. Y no sin antes también agradecerles a todos la presencia durante todos estos cafés académicos del 2016, así que tanto para los que están aquí presentes como los que nos siguen por la UNED, así que todos que tengan muy buenas tardes y que iniciamos con este café académico. Adelante don Michael. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Primero agradecerle a doña Helen, que fue la que me invitó, pues nos hemos conocido ya ahí por diferentes tareas y ella me invitó y yo con gusto vengo acá. Creo que más que hacer una presentación ahí como que muy conceptual, voy a tratar de contarles un poco sobre nuestro trabajo en ProCommerce, cómo hacemos la investigación de mercados, qué es lo que hemos visto en las empresas, cuál es la realidad hoy en día de la investigación, al menos a nivel de empresa, de todas esas empresas que quieren exportar. Contarles un poco de mí. Bueno, este tema de la investigación de mercados yo lo inicié estando en la Cámara de Industrias, eso más o menos hace unos ocho años por allá, donde nosotros trabajábamos principalmente con pymes. Entonces ya uno empieza a entender la realidad de una pyme y por qué es que el tema de la investigación pues no es de los más importantes o prioritarios. Incluso cuando estamos hablando aquí a nivel nacional, allá bueno yo trabajé siempre en proyectos que tenían que ver con la internacionalización de empresas, tuvimos un programa que todavía existe que se llama Innovando para la Exportación, que eso lo aplicamos como en, fueron más o menos unas 50 empresas, 50, 70 empresas, que querían conocer metodologías para innovar, pero siempre pensando en mercados internacionales. Sin duda alguna para poder hacer productos con valor agregado, productos innovadores es necesaria la investigación, eso lo hicimos con empresas aquí a nivel nacional, algunas estamos acostumbrados a ver las marcas acá en los supermercados, otras no tan conocidas y de áreas regionales, rurales. Trabajé también en aquel tiempo en lo que es la conformación de consorcios para la exportación, con empresas de café, con empresas de plantas tropicales, el limón, con empresas de frutas. Entonces de nuevo ahí uno sigue viendo qué papel juega la investigación cuando una empresa quiere internacionalizarse. Y bueno, en el caso de Procomer, por si alguno no es de esta área, que sepa que, bueno, Procomer, y ahí viene un poquito ahora, pues es la institución oficial que promueve las exportaciones del país. Ahorita, ahora el viernes, por cierto, tenemos una fiesta, un convivio para celebrar los 20 años de la creación de Procomer. Antes de esta ley existía algo que se llamaba como SEMPRO, que lo que hacía era administrar las zonas francas, que actualmente lo seguimos haciendo. Toda empresa que está en zona franca, pues debe entregar ciertos reportes a Procomer, porque nosotros administramos las zonas francas. Y bueno, somos una institución que la ley dice que es una institución pública, de carácter no estatal. Entonces, realmente nuestro funcionamiento es prácticamente como el de una empresa privada. En Procomer he estado los últimos siete años y medio en la parte de inteligencia comercial, que somos el área que hace las investigaciones de mercado. Actualmente somos seis personas que hacemos investigaciones. Todo el departamento de inteligencia comercial somos 18. Son tres áreas que hay, la parte de investigación de mercados, la parte de asesoría. Existe lo que es el centro de asesoría al exportador, donde muchos de los exportadores se encuentran la mayor parte de la información que necesitan cuando están buscando querer ir a otro mercado, a otro país. Anualmente este centro de asesoría recibe alrededor de 8 mil consultas de empresarios y también, bueno, de algunos estudiantes, siempre en temas de comercio exterior, en temas de internacionalización. Y bueno, durante estos siete años me ha tocado estar en diferentes industrias. Nosotros no nos especializamos en una sola, sino que, por ejemplo, a principio de año nos asignan cierta cantidad de estudios de mercado y uno los va realizando durante el año. En mi caso, no solo trabajo la parte de investigación de mercado, sino también trabajo la parte de capacitación. Que de hecho, algunas de las diapositivas que vamos a ver acá son algunas de las que utilizo en talleres que hacemos de investigación de mercados. Porque constantemente durante el año estamos dando talleres para enseñarle a empresarios cómo hacer investigaciones de mercado. Es muy difícil en un taller que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pues enseñarle a alguien cómo hacer una investigación de mercado con todos los detalles que se necesita. Pero sí, por lo menos, tratamos de hacer mucha conciencia en cuál es la importancia de investigar y cómo hacer una investigación de mercados. Yo creo que con que lleguemos a lograr que la gente entienda que necesita investigar un mercado antes de montarse un avión e ir a tratar de vender un producto, es una gran ganancia. Y bueno, les decía, bueno, en mi caso me ha tocado investigar, por ejemplo, cómo vender software en los Estados Unidos, en dos ciudades en específico, que fue Houston y Austin. El caso de la marca privada. La marca privada, si alguno lo conoce, es esto, el vender con la marca de un supermercado, por decirlo así. Entonces, nosotros hemos venido analizando qué oportunidades tienen nuestros exportadores para vender con esta modalidad. Y lo hemos hecho en México, lo hemos hecho en los Estados Unidos, lo hemos hecho en Canadá. En algún otro caso, bueno, productos frescos a Canadá, siempre hay nuevos productos. Hoy, por ejemplo, estamos trabajando con una serie de productos frescos que son poco tradicionales, como la guanábana o la pitaya, productos así, que queremos impulsarlos. Pero entonces, antes de llegar a decirle a empresas que trabajan este tipo de productos, lo que hacemos es ver los mercados internacionales y si realmente hay oportunidades. También, pues, he tenido la dicha que me ha tocado estar en Asia, entender, bueno, cómo es el caso japonés, cómo es el caso coreano, cómo es el caso de Singapur. Por ejemplo, Singapur fue el productos alimenticios allá. Entonces, uno va y entiende toda la cadena de comercialización en ese país. Algunas veces necesitamos, más que ver afuera, es ver adentro del país. Entonces, hacemos estudios de mercado también a nivel interno, pero sobre todo para que nosotros podamos mapear, porque de hecho le llamamos mapeos una industria. Por ejemplo, hace unos años, desde hace unos años, se viene hablando mucho de que Costa Rica tiene mucha industria aeroespacial. Entonces, más o menos hace cuatro años, nos encargaron a tres personas de que realmente, pues, identificáramos si Costa Rica tiene o no tiene una industria aeroespacial. Entonces, para eso fuimos y visitamos las empresas que hacen productos para esta industria, vimos el nivel tecnológico que tenían, lo comparamos con otros países y así hacemos una evaluación. También, en el último tiempo se viene hablando mucho de biotecnología. Y se habla de que nosotros tenemos un sector de biotecnología. Bueno, hicimos un mapeo. Cuando digo mapeo, es que visitamos muchas empresas, organizaciones, universidades, para entender qué es lo que está pasando en el país. Porque necesitamos a veces confirmar eso que se empieza a decir y también definir las estrategias que a nivel interno ProComer tiene que establecer. Por ejemplo, la semana pasada me tocó presentar un mapeo de turismo médico. Ya hemos hecho algunos estudios. Yo en mi caso, por ejemplo, estuve hace como tres años en Canadá, entendiendo por qué había canadienses viniendo a Costa Rica a hacerse tratamientos médicos, porque la mayor parte de los turistas son estadounidenses, pero las clínicas, los doctores nos empezaron a decir que también llegaban canadienses. Entonces, viajamos allá y empezamos a ver cuáles son las razones de estos señores para ir acá o de estas señoras. Entonces, hacemos un estudio y este, por ejemplo, la semana pasada fue muy interesante porque les presentamos cómo los vemos nosotros, cómo los entendemos y después de eso tratamos de armar una discusión para que ellos nos den también información y nosotros podamos saber si lo que estamos haciendo está bien o no. El tema de animación digital. Hace más o menos unos tres, cuatro años, me correspondió también hacer un estudio para animación digital. Yo, por ejemplo, ni siquiera sabía en aquel momento, trabajando yo en Procomer, ni siquiera sabía que Costa Rica tiene una industria de animación digital. Que hay empresas que ubican sus historias, sus productos en Nickelodeon, en Cartoon Network, en Biography Channel, en compañías de este tipo. Y ya en aquel momento, bueno, ya me di cuenta que eran alrededor de 14. Hoy en día ya alcanzan los 30 estudios que hay por ahí. Entonces nosotros necesitábamos también entender nuestro cliente. Y nuestro cliente pues son las empresas. Entonces, sí quiero que entiendan eso, que hacemos estudios. La mayor parte de los estudios es viendo hacia afuera, pero también lo hacemos aquí a nivel interno. Con el tema de la investigación, voy pasando así algunas. Me dijeron que al final hay preguntas. De forma general, Procomer, donde trabajo yo, inteligencia comercial, que ya les mencioné brevemente, la parte de promoción comercial, que son ya quienes llevan a las empresas a otros mercados, que normalmente lo hacemos con dos mecanismos. Una feria internacional o una misión comercial. Una feria es ir a un evento grande, hay ferias muy posicionadas. Por ejemplo, acaba de pasar ahora en septiembre, octubre, octubre más bien, la feria Sial en París o la feria Nuga en Alemania. Procomer anualmente llevamos grupos de empresas ahí. ¿Y qué es lo que hacemos? Procomer compra un pabellón dentro de esa feria y se reparten espacios dentro de las empresas costarricenses que quieran ir. Se les subvenciona una parte. Nosotros, al ser una institución, como les decía, un poco híbrida, se pueden cobrar algunos de los servicios que damos. A las ferias viajamos también, compañeros de inteligencia comercial, a hacer prospecciones de mercado. ¿Y eso qué significa? Vamos a ver innovación. ¿Qué nuevo hay en productos? ¿Qué nuevo hay en empaques? ¿Qué compañías nuevas están llegando? Entonces nosotros, por lo general, a las ferias más importantes a nivel mundial también viajamos para que aquellas empresas, por ejemplo, a la feria Sial fueron dos empresas de alimentos, pero nosotros tenemos muchísimas más. Entonces lo que nosotros hacemos es ir a la feria, tomar datos de lo más importante con respecto a innovación, competencia, y después les presentamos los resultados para tratar de que haya más beneficio para más empresas, no solo para esas 12 que pudieron asistir. Entonces esta es la parte de promoción comercial. Actualmente, así realmente tenemos 14 oficinas alrededor del mundo, tres en los Estados Unidos, una en Centroamérica, una en Panamá, hay tres en Sudamérica, una en Asia y hay dos en Europa. Eso sin contar una serie de acuerdos que se están haciendo ahora con la Cancillería para que los agregados comerciales sean también aliados de Procomer, la marca País esencial que ustedes han visto. Procomer también administra la marca junto con el ICT y Cinde, administramos la marca País. El tema de encadenamientos, no solo trabajamos las empresas que quieran llevar un producto o un servicio a otro mercado, sino también con las empresas que quieren venderle a las grandes compañías que están acá en el país, en las zonas francas. Entonces si alguien de una PIME quiere venderle a Baxter, por decir algo, tenemos un departamento encargado de ayudarle a que le abran las puertas, hacerle entender qué calidades, qué requerimientos tiene que cumplir para poderle vender. Fue muy interesante, de hecho, haciendo una investigación en República Dominicana sobre cómo venderle dispositivos médicos a las empresas de República Dominicana que están instaladas allá, si una empresa le vende a Baxter aquí en Costa Rica, una PIME, ¿cómo podemos hacer para que esa misma PIME le venda a Baxter en República Dominicana o a Edwards? Y ahí nos dimos cuenta que adelantados vamos en el tema de encadenamientos. República Dominicana, que tiene una zona franca mucho más grande que nosotros, tiene una estrategia de encadenamientos que apenas está iniciando. Nosotros ya llevamos bastantes años con este tema. Y por último, la parte de trámites, que está la ventanilla única, para que los empresarios no tengan que andar, en la mayoría de casos, no en todos, de ministerio en ministerio, sino que ahí en Procomer, hay gente del MAC, hay gente del Ministerio de Salud, de Senasa, entonces no tienen que andar por todas estas instituciones, sino que ahí se focaliza todo. Entonces, a muy grosso modo, eso es las principales áreas de Procomer. Y yo con seguridad les digo que todas esas áreas, por eso inteligencia está dentro de las primeras, y no es porque yo trabaje ahí, y es que todas esas áreas necesitan de información para poder definir sus estrategias, para poder hacer su trabajo, si no sería andar a ciegas. En estos talleres que nosotros hacemos, hay una dinámica que a mí me gusta hacer, que es llenamos el salón de bolitas, y ponemos a gente, a los empresarios, a que traten de coger las bolitas de un cierto color con los ojos vendados. Y después lo hacemos, y bueno, va a haber un grupo, y les van a estar gritando, y les van a estar haciendo bulla, y después hacemos el mismo ejercicio, pero sin vendarse los ojos, para hacerles ver que una empresa que no investiga, es como una persona con los ojos vendados, que tiene que coger unas bolitas de un mismo color, que es mucho más complicado, que es mucho más difícil, que se van a enredar entre el montón de voces que tienen, y que una empresa que sí investiga, va a tener un panorama mucho más claro, de hacia dónde debe ir. Ahí lo que está es un poquito de la historia de Procomer, que les decía, creado en 1996, esos son parte de los estudios que nosotros hacemos, nosotros anualmente tratamos de llegar a hacer 30 estudios por año, de esos estudios, algunos incluye ir al mercado, por supuesto son los que más le gustan a uno, pero no todos son así. Algunos, los que no hay que ir, hacemos uso de bases secundarias, nosotros por ejemplo tenemos acceso a bases de datos, que cuestan anualmente unos 20 mil dólares, algunas 20 mil dólares, 30 mil dólares y 15 mil dólares, que Procomer las paga, para que nosotros podamos tener acceso a esa información, y a través de nosotros las empresas, porque es muy complicado encontrar una empresa PYME, sobre todo que vaya a decir, bueno voy a pagar 20 mil dólares, por tener acceso a Euromonitor, que yo les puedo poner ahora aquí una imagen de Euromonitor, que son compañías a nivel, con presencia a nivel mundial, que hacen estudios de diferentes sectores, y hay partes también de información estadística, que uno entra ahí y baja, y puede pasar días completos leyendo sobre un solo país, bueno nosotros hacemos un uso intensivo de todas esas bases, pagamos algunas bases que son solo estadísticas, por ejemplo Gortrey Atlas, me permite ver exactamente por partida arancelaria, esa clasificación que todo producto, todo bien tiene a nivel internacional, para poderlo entender en términos de comercio, entonces podemos ver, que está comprando Estados Unidos, de quien lo está comprando, por que puertos está entrando, esa es una base con datos oficiales, tomadas las aduanas de Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, sino hay diferentes países, pero uno lo tiene que ir pagando por país, cuando hacemos las presentaciones, siempre les enseñamos, cuáles son las fuentes gratis, que todos aquí podemos llegar y entrar, por ejemplo Traymap, de la Cámara de Comercio Internacional, el CSI, que esa es gratis, hay un montón de información, y también vemos las que son pagadas, pero que pueden obtenerse a través de nosotros, todos esos estudios son gratis, están en la página web de Procomer, a mí me gusta hacerles ver, por ejemplo, hacer un estudio en Rusia, o en Singapur, pónganse en el caso de Singapur, que me tocó a mí, un pasaje a Singapur, fácil, fácil son dos mil dólares, una semana que es poquito tiempo, estando allá son otros dos mil dólares, gestionar todas las reuniones, y todos los traslados ahí, pónganle que un estudio fácil, sin contratar a alguien más, ustedes terminan gastando entre 8 y 10 mil dólares, y a una empresa, que está interesada en el mercado Singapur, nacional, le cuesta un clic, entrar y bajar toda esa información, no somos los únicos que lo hacemos, por ejemplo, ProChile hace este tipo de estudios, ProColombia, ProArgentina, ProMéxico, hacen este tipo de estudios, y también la gente puede entrar y accesarlo, el ISEX de España los hace, obviamente cuando ellos lo hacen, están pensando en sus empresarios, cuando nosotros hacemos un estudio, estamos pensando en el empresario nacional, pero cuando por ejemplo, un cafetalero de Colombia, o ellos hacen un análisis del café de Inglaterra, del mercado de café en Inglaterra, y eso les sirve al colombiano, nos sirve a nosotros, al guatemalteco y al brasileño, entonces nosotros también, hacemos mucho hincapié, tienen que saber aprovechar esta información, o sea que en la época en que estamos, es imposible que alguien pueda decir, que no hay información, o que no puede hacer, una investigación, a mí eso sí, siempre lo decimos, no puedo aceptarlo, no puedo entenderlo, cuando la información está ahí, la podemos accesar incluso en el teléfono, ya no necesitamos, ni ir a utilizar grandes computadoras, entonces para que se den cuenta, por ejemplo, un mapeo del mercado de Brasil, cuando nosotros llamamos, un mapeo es una visión general, qué población tiene Brasil, cuáles son los principales productos que compran, cómo está la estructura socioeconómica del país, eso lo hacemos, cuando el mercado lo conocemos poco, y después, lo que hacemos es ir a ver, alguna categoría de productos o servicios, por ejemplo, Singapur, se hizo primero un mapeo, dos años después, se hizo un estudio, pero solo para alimentos, y ya ahora se está considerando, hacerlo para un tipo de alimentos en específico, que podría ser productos orgánicos, que podría ser café, entonces vamos como de una manera escalonada, lo más importante, es entender la importancia, de por qué investigar en los mercados internacionales, si hay alguien de negocios, pues creo que me va a responder muy fácilmente, y nosotros empezamos desde cosas muy básicas, muy generales y muy macro, pero que necesitamos hacerlas ver, como que somos 7 mil millones de personas, que hay un montón de religiones, por ejemplo, con un tema de religión, hay gente aquí, ya empresas que están haciendo productos kosher, o productos halal, entonces nos encontramos mucha gente, que no sabe qué es kosher, o qué es halal, entonces esto es parte de las necesidades de investigación, la parte de las diferencias culturales, hay libritos, folletos, que nosotros tenemos ahí, de cómo negociar con 40, con 50 culturas diferentes, una cosa así, porque hay un montón, a mí por ejemplo, me tocó estar en Japón, y llevamos una clase, solo para entender, cómo entregar la tarjeta de negocios, porque para lo que nosotros, es algo sumamente sencillo, para ellos es algo, muy muy importante, y hacer ver, que son 194 países, vean cada uno de esos países, no solo representa un consumidor distinto, sino va a representar, regulaciones diferentes, por ejemplo, este etiquetado, que tiene este producto, no va a ser el mismo, para México, que para los Estados Unidos, entonces es parte, de lo que las empresas, tienen que saber investigar, qué regulación hay, con respecto a la etiqueta, hacer declaraciones, decir que esto es bueno para algo, eso no es tan sencillo, no es solo una parte, mercadológica, que yo le pongo eso, porque la gente le gusta escuchar, que es bueno para la salud, por alguna razón, o todo eso, hay regulaciones a nivel internacional, como lo tenemos acá, y bueno, los empresarios, pues constantemente, se enfrentan, se enfrentan a preguntas, como debo lanzar este producto, o servicio, en el caso, de los exportadores, es a ver, si necesitan exportar, si pueden exportar, o no un producto, vean, a ese centro, de asesoría al exportador, llega mucha gente, que desgraciadamente, quieren que uno les diga, qué exportar, y a dónde exportarlo, y se sienten así, y yo, y algunos compañeros, ya hemos tenido que pasar, por la pena decirle, vea, si yo estuviera tan seguro, de que hay que exportar, a dónde, para hacer la plata, que usted quiere hacer, yo no estaría aquí, seguramente, ya yo hubiera buscado, para estar haciendo eso, es hacerles ver, que nosotros, bueno, les vamos a dar información, pero ellos siempre, van a tomar, las decisiones, eso es, sumamente, importante, para nosotros, o sea, les ponemos las herramientas, les ponemos los insumos, les ponemos la información, pero no tomamos decisiones, por ellos, en ningún nivel, digamos, eso sí es algo, por norma, que tenemos, a nivel de, de ProComer, tanto así, que cuando vamos a un evento, y ahora, bueno, una de las que estaba acá, se mencionaba, los idiomas, es importante estudiarlos, y tal vez, va alguien a un país, que no habla inglés, y quisiera que uno le ayude, un tema de traducción, ni siquiera en ese tipo de cosas, debemos meternos nosotros, porque si ese negocio, no sale, o algo pasa mal, después pueden decir, que fue por, por algo que uno dijo, o cosas así, entonces sí, nosotros pues tenemos, indicaciones claras, de no meterse, pero bueno, la idea es darle a ellos, toda la información posible, para que puedan tomar la decisión, si exportar, o no exportar, su mercado, a qué segmentos, van a ir, deberían ir buscando, dentro de sus estrategias, segmentos, en los que más puedan vender, sus productos, por eso, les, viendo las tendencias de consumo, nuestras recomendaciones, ahora, es ir buscando productos, que sean buenos para la salud, bajos en algo, que sean amigables, con el medio ambiente, porque en Europa, en Asia, en los Estados Unidos, esos tipos de productos, los están buscando, y porque, y porque nosotros, nuestros productos, difícilmente vamos a ir a competir, por volúmenes, difícilmente vamos a ir, a ese océano rojo, sino que nos vamos a quedar, en ese océano azul, y nos tenemos que competir, por diferenciación, por, por, este, innovación, y es necesario, entonces en ese caso, encontrar a cuáles segmentos llegar, por supuesto, el, saber, si un precio, me hace, que sea rentable, o no ir a ese, a ese, país, cosas, una vez, haciendo un estudio en México, nos decía un importador, un distribuidor, vea, dígale al exportador costarricense, ese era un distribuidor, que ya tenía experiencia, trabajando con nosotros, con empresas ticas, que esto es México, que esto no es Europa, o sea, que aquí es un mercado de precios, y eso son cosas importantes, que nosotros debemos decirles, para esto ver precios, por ejemplo, hacemos estudios, para que sea una ansiedad de precios, donde vamos a los supermercados, vemos las diferentes presentaciones, tomamos información, de cuánto cuestan, hacemos comparativos, para que la gente tenga, ese tipo de información, y cuando uno se reúne, con un empresario, esto es, esto es de las primeras cosas, que quiere saber, que es de las más difíciles, de encontrar, y obviamente, información para ti, lo que hemos estado hablando, para que puedan definir, buenas estrategias, a mí me gusta utilizar, mucho esta imagen, porque, esa parte, enredada, para mí, es un gerente, o una empresa, que no ha hecho investigación, que no sabe la importancia, de hacer investigación, y del otro lado, ya es, cuando una empresa, empieza, empieza a planificar, empieza a investigar, empieza a prepararse, sabe hacia dónde quiere ir, y no está ahí, tratando pues, de dispararle a todo, cuanto se le, se le ocurra, una definición, de lo que es la investigación, de mercados, que ahí lo que me interesa, es hacerles ver, que debe hacerse, de una forma sistemática, porque un primer paso, es hacer que la gente, entienda que hay que investigar, después, que hay que investigar, siempre, y ya después, para caer a un sistema, de cómo se debe estar haciendo, investigaciones, y que al final de cuentas, es para tomar decisiones, o sea, tampoco la idea, y no la hacemos nosotros, en Procomer, que hay que hacer investigaciones, por hacerlas, sino que la gente, o el empresario, haga una investigación, para que tome una decisión, una decisión, que puede ser, exporto o no exporto, ese país, cambio o no, el concepto de mi producto, cambio la marca o no, porque todo eso, está en función del mercado, al que ellos quieran, llegar, y que bueno, lo que se busca, es que facilitarle, facilitar la toma de decisiones, no complicarlas, pues, el propósito, dentro de los mercados, dentro de los negocios internacionales, nuevos mercados, hoy en día, hay empresas, que están exportando, que se yo, a Panamá, que es uno de nuestros principales mercados, o Nicaragua, bueno, estas empresas necesitan, estar investigando, a dónde más pueden vender, al Caribe, por ejemplo, yo el Caribe, es una zona, una región, que la veo con muchísimas oportunidades, para nuestras exportaciones, nosotros, hasta ahorita, también nos estamos abriendo más, hacia la parte de Sudamérica, porque por mucho tiempo, nuestra, nuestra estrategia, nuestra mayor preocupación, había estado hacia el norte, o hacia Europa, pero lo que es Caribe, lo que es Sudamérica, hay muchísimas oportunidades, pero también hay mucho que conocer, y mucho que aprender, yo por ejemplo, acabo de estar en Perú, y me parece un país, en el que podríamos vender, muchísimos productos, ya ahorita ahí, estamos metiendo bastante café, y ojo, que Perú, es un país también, cafetalero, pero ya, ustedes van a uno de los principales, canales de supermercados, allá en Perú, y ya hay café, costarricense, y hay otros productos, de la parte alimentaria, a mí en lo personal, me tocó ir a Perú, a investigar, cómo poder vender, insumos industriales, a la industria peruana, estabilizadores, colorantes, embulsificantes, este tipo de cosas, cómo vendérselas, a una empresa como Gloria, o como Alicor, por ejemplo, Gloria, es como decir, la dos pinos, nada más que 100 veces más grandes, entonces, cómo hacer para venderles esto, cómo compran ellos, cómo compran, y por ejemplo, qué vemos, dentro de una investigación de estas, que allá, al menos en Perú, que yo visité, las empresas más grandes, muy poco conocimiento, sobre Costa Rica, muy poca experiencia, haciendo negocios, acá en Centroamérica, la mayoría era, que había comprado azúcar, en Guatemala, entonces, tenemos que empezar, a posicionar el país, y eso es algo, que les hacemos mucho, mucho énfasis, cuando estábamos investigando, cómo vender software, en los Estados Unidos, en Houston, y en Austin, porque existían investigaciones, antes en Los Ángeles, y en New York, y en Virginia, nos dábamos cuenta, que muchas de las empresas, nos ubicaban allá, porque teníamos, playas bonitas, y banana y piña, pero de ahí, a saber que hacíamos software, y buen software, para bancos, para empresas, estábamos muy, muy lejanos, entonces, nuevos mercados, hacer nuevos productos, o mejora de los productos actuales, para esto es importantísimo, la información de mercados, y nuevos negocios, porque quizás hay una empresa, que quiere entrar, exportando piña, y termina vendiendo, una cosa totalmente distinta, y se meten a negocios diferentes, hay empresas exportadoras, el caso Dominicana, que no pudieron vender, allá en Dominicana, pero se montaron, una empresa de distribución, allá, de la parte logística, entonces, son nuevos negocios, que se pueden dar, la parte de la investigación, vean es, va a haber, mucho trabajo duro, mucha exploración, mucho análisis, hay gente que, bueno ahora les decía eso, que la información está ahí, que más bien no se puede aceptar, que alguien diga, que no puede hacer una investigación, pero tampoco se trata, de que yo pongo en Google, oportunidades Perú, y ya todo va a salir así, sencillísimo, si no va a ser, muchas fuentes, que yo voy a tener que consultar, mucha información, que yo voy a tener, que ver, para poder, tener un acercamiento, a lo que yo creo, es una oportunidad de mercado, nosotros usamos mucho, lo que son los bancos centrales, las instituciones nacionales, que llevan las estadísticas, estudios de ministerios, eso es lo que respeta, a fuentes públicas, bueno hasta, en esto de la investigación, se vuelve uno creativo, y trata de, de encontrar ese dato, que tanto uno necesita, de explorando, y explorando, principalmente por eso, porque no, no es tan fácil, como, poner unas cuantas cosas, en Google, y ya uno podría afirmar, que existen unas, unas oportunidades comerciales, para ir y exportar, y sobre todo pensando, que nosotros, pues todas estas investigaciones, las hacemos, porque al final de cuentas, queremos, organizar misiones comerciales, para llevar empresas ahí, por ejemplo, esto fue a finales del año pasado, que investigamos, esto que les decía, cómo vender dispositivos médicos, insumos, para la industria, dispositivos médicos, en el Caribe, les presentamos la información, de la gente que asistió, salió un grupo, para después llevarlos, a reunirse con empresas, con empresas allá, entonces nosotros, pues en nuestras investigaciones, tratamos de ir bastante, a fondo, porque al final de cuentas, buscamos que la gente, pues se monte un avión, y vaya allá, a tratar de hacer negocios, y si después, lo que nosotros decimos, no es lo que ellos ven, nos vemos en, en problemas, y bueno, esto, de la parte, de consejo experto, por ejemplo, cuando nosotros viajamos, nos reunimos allá, con importadores, con distribuidores, con gerentes de compras, con gente de cámaras, con gente de ministerios, para poder obtener, la información, incluso ese consejo experto, empieza desde acá, yo empiezo a reunirme, con empresas del sector, que ya me empiezan a decir, como es que ellos hacen los negocios, como les gustaría hacerlo, para que cuando uno vaya allá, también lleve una, una mejor visión, de cómo está la situación, aquí en el país, no es una ciencia exacta, que quiere decir, yo no le puedo decir algo, a alguien, usted tiene un 90%, de posibilidades, de que va a hacer un negocio, vendiendo esa agua de pipa, en París, no yo le voy a dar, una información cualitativa, le voy a poner tendencia, le voy a dar datos históricos, le voy a hablar de condiciones, de acceso al mercado, y vamos a analizar, el panorama como tal, pero yo no puedo garantizarle, que usted va a realmente, hacer el negocio ahí, porque son tantas aristas, tantas cosas, que pueden suceder, entre una investigación, y ya concretar un negocio, rápidamente, porque no se como es con el tiempo, esta es la estructura, que más o menos nosotros llevamos, cada vez que hacemos una investigación, primero nos planteamos un objetivo, hacemos un brief, van a haber un objetivo general, objetivos específicos, van a haber tiempos, de cuánto vamos a durar, nosotros andamos en promedio hoy, durando tres meses, en cada investigación, y así como entrando en confianza, ahora nos están presionando, para que duremos menos, y la idea es llegar a durar, dos meses y medio, dos meses por cada investigación, eso depende, si es una investigación, que lleva visita, visita al mercado, o no, entonces algunas se hacen más, más cerca, estamos haciendo ahora, unas queñitas, que les llamamos estudios técnicos, y que no hablan tanto, de la parte cualitativa, del mercado, sino decirles, bueno, acá, bueno, es el nombre, dos pinos, está interesado en Japón, entonces, un cierto producto, la dos pinos, se analiza, con todas las condiciones, de acceso, para que no voy a tener un problema, a la hora de querer entrar a Japón, y eso son de las cosas, que ustedes van a encontrar, en nuestra investigación, de lo que le decimos, a los empresarios, que deben de investigar, porque creemos, que es importante, no dejar de lado esto, por supuesto, quien es el cliente, si ustedes toman un libro, y investigar, les va a hablar, hasta el cansancio, del cliente, del cliente, del cliente, nosotros también lo hablamos, porque no es lo mismo, venderle un alemán, que venderle a un, a un panameño, o aunque para nosotros, todos son chinos, es muy diferente, un coreano, un chino, y un japonés, por muchísimos aspectos, desde partes culturales, hasta temas de, de regulación, y de, y de legislación, entonces, entender cuál es el tamaño, ese mercado, cómo es que compran, ahí va a venir, toda la parte de canales, de comercialización, la competencia, tratamos de ver, primero, cuáles son las marcas, más posicionadas, de dónde compran, los productos, de dónde se están, abasteciendo, si hay alguna tendencia, dentro de ese mercado, como esa que les decía, ahora, el comprar productos, bajo, en grasa, bajo, en sodio, cosas así, cuáles son los, los precios, cuál es el consumo, en ese país, cuánto se está, importando, cuáles son los países, con los que vamos a ir, a competir, a eso nosotros le llamamos, pues la, la estructura del, del mercado, esta parte, requisitos, vean, eso es fundamental, porque yo puedo llegar a ustedes, y contarles, maravillas de un mercado en específico, el francés, bueno, le pasó una empresa grande, en este país, seguramente alguien llegó, y le contó, los gustos, y preferencias del francés, y todo lo que iba a poder vender, y esta empresa, ya tenía todo listo, para irse, hacia la, a esa feria, que le digo, que es grandísima, para darse cuenta, dos días antes, dos o tres días antes, que ese producto, no se puede vender en Francia, porque existe una regulación, que lo prohíbe, entonces esa parte, de regulaciones, es sumamente importante, y como la gente no investiga, lo que pasa, es que después, por eso, les queman contenedores, o se los devuelven, o tienen que ir a reetiquetar, en otros, en otros países, porque no se da esa parte, de la investigación, los beneficios del TLC, Costa Rica, ahora que, bueno, hoy escuché, ya se firmó el tratado, con Corea del Sur, bueno, pero actualmente, tenemos 13 tratados, ver como, como quedaron, los productos, dentro de ese, dentro de ese tratado, nosotros siempre vemos, las condiciones de, de acceso, como está la economía, vean, no me van a creer, pero ahí en el centro, de asesoría, es muy común, que la gente llame, a preguntar, por Pakistán, por Tirguistán, por países, que uno no se imaginaría, que hay ticos, haciendo negocios, y entonces, bueno, cuando son los países, todavía más desconocidos, más lejanos, con mucha más razón, investigar toda esa parte económica, macroeconómica, de qué está pasando en el país, hoy en día, hay empresas haciendo negocios, ticas haciendo negocios, en Venezuela, y todos conocemos, que la situación socioeconómica, del país, no es de la mejor, medios de pago, utilizar, si ustedes ven esto, si algunos del área de negocios, van a ver, que ya que nosotros, nos abrimos, y estamos, investigando, más cosas, de las que usualmente, es una investigación, de mercados, pero que es lo que pasa, vean, aquí a nivel nacional, las empresas, aplican muchísimo, un medio de pago, que es, envían, y después rezan, rezan, para que les paguen, o sea, la utilización, de cartas de crédito, de cobranzas, vieran como, como realmente, pues, pues cuesta, nosotros damos talleres, solo para entender, los medios de pago, igual sucede, con la parte de, bueno, por aquí seguro, me la salté, la de logística, porque vean, les encanta, nosotros hacemos, una, una, un evento grande, se llama la BTM, la misión de compradores, en septiembre, por ejemplo, este año, trajimos a 300 compradores, de diferentes partes del mundo, y usted ve que la gente, se sienta con una mesita, un poquito más grande que esta, tienen menos de 30 minutos, para hacer una negociación, y ahí andan corriendo, para que alguien les diga, cuánto cuesta un contenedor a Chile, cuánto tiempo va a tardar, puede ser que ya se, comprometen a algo, y el transporte, hasta ese país, cuesta un montón de plata, y los va a sacar del mercado, no nos permite competir, o ahí ya duramos 60, 70 días en llegar, y del bruto, va a llegar más que podrido, entonces la parte de medios de pago, la parte logística, muy difícilmente, lo van a encontrar, en un libro de investigación, de mercados, que se va a concentrar mucho, en el consumidor, nosotros lo vemos, y hacemos mucho hincapié en eso, porque es donde más debilidades hay, en el sector exportador, así, voy a pasar rapidísimo, nuestra página de internet, ahí ustedes pueden ver, todas las exportaciones del país, por productos, por países, por regiones, todo lo que nosotros exportamos, e importamos, la parte logística, yo hoy quiero enviar un contenedor, a Alemania, yo no tengo que llamar, a un montón de navieras, yo meto la información ahí, y ella me va a decir, cuáles navieras, y dan el servicio a Alemania, entonces ya yo sé que, tengo que agarrar, y llamar a 4 o 5 navieras, esto es un resumen, de todas las bases, que les digo que, cuestan entre 15 mil, y 30 mil dólares anuales, estas gratis, aquí ustedes pueden ver, quién importa, y qué exporta qué, a nivel mundial, toda la parte de, tarifas arancelarias, esos impuestos, que se cobran por entrar, ahí están, teniendo la parte de arancelaria, eso es un mundo de información, standard map, todas las certificaciones, que se piden, digamos las más sencillas, un ISO, o un rainforest alliance, o cosas así, bueno yo ahí puedo ver, en Alemania, cuáles son las certificaciones, más comunes que piden, y puedo entrar, y entender por ejemplo, qué es Fairtrade, y qué debo hacer, para cumplir con eso, o por tener una, certificación orgánica, Euromonitor, esto es un, un mundo de información, y esta es de las más caras, ahí nosotros, pues nos damos, nos damos gustos, en esta, también son estudios de mercado, hechos por consultoras, yo por ejemplo, en esta, Innova Market, yo puedo buscar snacks, y puedo ver en, creo que es como en 50 países, cuáles fueron los productos, que se lanzaron, en el último año, entonces yo lo utilizo, para ver innovaciones, para ver tendencias, es por Helpdesk, es gratis, también es, es un mundo de información, vean abajo todo lo que hay, requisitos, arancelarios, derechos de importación, en Europa, todo eso está ahí, y gratis, esta Mercosur Online, no es gratis, pero es todo, para lo que tiene que ver, América del Sur, Gortley Atlas, datos de importaciones, y exportaciones, estos, Hoover, aquí van a venir varios, así Hoover, Compass, el Blue Book, el Red Book, depende de, de, de que sector sean, pero por ejemplo, en una de estas, en el Compass, yo puedo poner, bueno Estados Unidos, y ahí me van a sacar, una lista de empresas, importadoras de piña, si es lo que yo ando buscando, o importadoras de salsa, entonces a los empresarios, les hacemos, les pasamos esa lista, de empresas, con la salvedad, de que si nosotros la tomamos de ahí, les decimos, no las conocemos, están en una base de datos, dicen que importan piña, y usted puede contactarla, pero si tomamos la información, de nuestras oficinas, ya por lo general, el director las ha visitado, saben que existen, que tipo de negocios, hacen, esta con, con FedEx, este, con un convenio, nos la habían facilitado, nos la han facilitado, y es para ver, los temas arancelarios, principalmente, que es de los más importantes, esta es, impuestos y aranceles, específicos, para China, vean tan importante, en el caso de China, que uno muchas veces piensa, China, mil y pico millones de personas, vean, haciendo una investigación, con una empresa de pastas, nos quedamos asombrados, que lo que importaba, China, de esa partida en específico, que era para una pasta, era muy poco, él me decía, bueno, pero esto, yo vendo más que esto, en Centroamérica, y bueno, esto es lo que nos dan, los datos oficiales, ya tenemos que entrar a ver, si es que no hay consumo, en China, o es que más bien, hay una producción local, muy fuerte, y por eso, no es tan importante, tanto como lo que esperamos, para darles un ejemplo, la trascendental, de la información, porque si no tenemos, muchas ideas en la cabeza, que si no las confirmamos, no sabemos, si estamos en lo cierto, o no, eso es para el tema, de la parte, pesquera, este es, Don Ambrastic, cuando una empresa, quiere hacer negocios, y no está segura, con quien está tratando, les hacemos estudios crediticios, entonces ponemos los datos, de la empresa, y nos va a decir, si esa empresa, ha tenido problemas, en el pasado, porque no ha pagado, porque tiene algún problema financiero, o cosas así, esta es muy interesante, esta es la oficina, de facilitación del comercio, de Canadá, TFO, que, lo que ellos hacen, es una, institución gubernamental, en Canadá, lo que ellos hacen, es hacer estudios, de mercado, en Canadá, para que empresas, de otros países, puedan ir y vender allá, Canadá es un país, que depende mucho, de sus importaciones, entonces ahí, ellos hacen webinars, ahí por ejemplo, yo he estado, un webinar, con el gerente de compras, de la segunda cadena, de supermercado, más grande de Canadá, y no cuesta nada, nada más inscribirse, el CBI de Holanda, o sea, es riquísimo, la cantidad de información, que ustedes bajan, es similar al TFO, pero en este caso, es sobre, sobre, Europa, y ejemplos, de que tomamos, de Proecuador, de ProChile, y cosas así, y esto es, el centro de asesoría, al exportador, así que fui, no sé si más bien, tardé mucho, o muy breve, pero, traté como de darles una idea, sí. Bien, muchísimas gracias, a Michael, alguna pregunta, consulta, Federico. Buenas tardes, Federico, que está, más o menos, tienen una idea, de, en qué momento, se creó, la, la unidad de inteligencia comercial, y el impacto, que están teniendo, en la reducción, del déficit comercial, tan grande, que tiene el país, si más o menos, tienen una idea, de, qué tanto, están impactando, todas estas investigaciones, en la reducción, de esa brecha, y, la segunda pregunta, es más o menos, si tienen alguna idea, de cuánto le cuesta crear, un empleo, a un exportador, versus, a un empleo, a un productor local, tiene más o menos, alguna distinción, o alguna, cifra en relación a eso, verdad. ¿Alguien más? Giron. Buenas tardes, Eduardo Giron, de la Cátedra de Producción, casualmente, que, tenemos ahí, digamos, a raíz de una actividad, unos estudiantes, que, están, con el tema, de emprendimiento, en un producto, específico, para un mercado, que yo sé, que no es, desde repente, el idóneo, son unos estudiantes, son unos estudiantes, que están, digamos, elaborando, jalea de frijoles, bueno, es muy bueno, el producto, sin embargo, teníamos, por ejemplo, tenemos la iniciativa, ellos, van a, la, exportación, a México, sin embargo, lo que me gustaría, si podríamos, digamos, ayudarles a ellos, ponerlos en contacto, con usted, o con alguien ahí, para, que se apoyen ellos, en eso, porque es una iniciativa, de emprendimiento, inclusive a nivel nacional, pero lo que queremos, es catapultarlos, para que exporten, cuál sería el mercado idóneo, esa es la pregunta, para un producto como eso, me parece que Japón, anda mucho por ahí, pero no sé, en realidad, esa es la pregunta, muy específica, bueno, gracias, bueno, la parte, por la primera pregunta, la parte de inteligencia comercial, existe casi, que desde el inicio, de que se creó Procomer, o sea, ya, llevará unos 18 años, lo que ha ido pasando, es que ha ido creciendo, y se ha ido modernizando, por ejemplo, cuando yo entré, a Procomer, hace unos 7 años, y resto, el CASEX, era prácticamente, una biblioteca, entonces, se imprimían los estudios, había libros, y la gente llegaba, como llegar a cualquier biblioteca, sacar un libro, leerlo ahí, y ya, hoy eso no existe, hoy es por internet, hoy son consultas, telefónicas, correo electrónico, ya nosotros no tenemos, pero ni una revista ahí, todo es digital, hace unos años, los que hacían las investigaciones de mercado, eran solo economistas, ahí yo lo digo con mucho orgullo, que fui el primer no economista, en hacer investigaciones de mercado, en Procomer, y hoy más bien, somos mayoría, que no somos economistas, y tenemos pues una visión ahí, distinta, eso para darte una idea, de que hemos ido evolucionando, pero si la parte de investigación, siempre ha estado, con diferentes matices, hoy estamos, por ejemplo, hace unos años, ustedes entran a la página web, de Procomer, y hacíamos unos documentos, grandísimos, hoy ya no hacemos documentos, solo se hacen presentaciones, en PowerPoint, hemos ido tratando, de hacer cosas, cada vez más prácticas, y más sencillas, por una simple razón, si le ponemos a un empresario, un documento, de 50 páginas, que parezca una tesis, no la leen, si le ponemos un PowerPoint, pequeñito, leen un pedazo, entonces ahí vamos, y no es porque no quieran leer, entendemos porque, muchas veces el gerente la prime, va a la misión comercial, firma la planilla, cambia el bombillo, que se quemó, va al taller, entonces también es complicado, pero bueno, nosotros ya hemos estado ahí, en una evolución, con la parte de empleo, pues no, no está medido, cuánto le cuesta a un empresario, crear empleo, nosotros lo que estamos midiendo, son dos cosas, hacemos un comparativo, lo que se llama, el balance de zona franca, cuánto se le paga, a un empleado, en zona franca, en una empresa de zona franca, versus un empleado, que no está, en una empresa, que está en zona franca, y vemos ahí, las diferencias, y está en la página web, ese estudio, que se hace el balance, de zona franca, y por cada dólar, que invierte una empresa, de zona franca, cuánto recibe el país, por cada dólar, que se le exonera, cuánto recibe el país, de esa zona franca, y ahora, lo que estamos haciendo, es que, nos, estamos haciendo una encuesta, con las empresas, que dejaron de exportar, tomamos el último año, para que nosotros, incorporemos a una empresa, como exportadora, para que aparezca, en la estadística, tiene que exportar, más de 12 mil dólares, al año, nosotros ponemos una línea, y cuando ustedes, escuchan, que exportaron, qué sé yo, por decir algo, 500 empresas, fue porque esas empresas, exportaron, 12 mil 100 dólares, 12 mil, un colón de dólares, si usted exportó, 11 mil 900 dólares, no lo vamos a contar, pero entonces, ahora agarramos un margen, de las empresas, que no exportaron, las estamos llamando, a ver, qué sucedió, o sea, fue que, algo a nivel internacional, que les afectó, qué fue lo que les pasó, por qué no están, por qué no están exportando, y dentro de nuestra estrategia, es buscar ahora, esas empresas, que están exportando, entre 8 mil, y 12 mil dólares, por año, para ver, cómo hacemos, para tomarlas de la mano, y que logren pasar, esa barrera, a los 12 mil, y es que ustedes ven, 12 mil dólares, en realidad son mil dólares, por mes, es realmente, poco, si me preguntan, por qué 12 mil, no va a saber responderles, es un número, que se ha manejado ahí, y ahí está, 12 mil dólares, para contarlos, es como contar un país, para contar un país, se tiene que exportar mil dólares, para contar un país, por eso. Bueno, yo te puedo decir que, bueno, nuestro país, después de que se fue a Intel, que eso, vean las estadísticas, y se ve el impacto de Intel, es fuertísimo, si ustedes ven, las exportaciones, ven las estadísticas, van a ver, primero, un país que cada vez, está exportando más servicios, el último año, fueron alrededor de, 6 mil millones de dólares, en servicios, y 9 mil millones, en bienes, y de esos bienes, o sea, la mayor parte, de esas exportaciones, vienen de zona franca, entonces nosotros, si actualmente, dependemos, de las empresas, de zona franca, y después, hay empresas, que están afuera, y vamos a encontrar, las piñeras, vamos a encontrar, las bananeras, y cafetaleras, después de ahí, vamos a encontrar, llamémoslo así, como un menudo, de mucha pyme, con muchos productos, ahí vas a encontrar, las galletas, la salsa, las jaleas, y un montón de productos, diferenciados, que vienen, que siendo totalmente, transparentes, es lo que estas empresas, contribuyen, a que esa aguja, de exportaciones, se muevan, es poco, o sea, las que pesan, son las empresas, de dispositivos médicos, por ejemplo, esas sí, una sola empresa, de esas, que se vayan, y vos vas a ver la aguja, donde se mueve, 50 pequeñitas, no vas a ver, un movimiento grande, y esa es la realidad, del país, nosotros, trabajamos principalmente, con las pequeñitas, con las, medianas, y pequeñas, yo por ejemplo, me ha tocado ir a hacer, trabajos con artesanos, gente que hace, joyería, que hace algún tipo, de artesanía, ahora estamos, con toda una estrategia, para que esos pequeños, puedan vender por Amazon, entonces ya hay, como cinco empresas, que están vendiendo, por Amazon, por eGourmet, entonces estamos buscando, los más pequeñitos, y tratando de encontrarles, canales, para poder vender, ahora una compañera, acaba de ir a Los Ángeles, precisamente, para entender, cómo vender, joyería, artesanía, y artesanía, en Los Ángeles, y perdón, y con la otra, este, este es todo un tema, con los estudiantes, porque nosotros, nuestra función, es el empresario, trabajamos para la empresa, para la empresa, pero siempre, recibimos, este, pues mucha demanda, información, de estudiantes, y si, si los atendemos, pero abriendo ahí espacios, poco a poco, por ejemplo, normalmente llegan a visitarnos, les hacemos exposiciones, como esta, les contamos, tratamos de, de acompañar, hasta donde sea, posible, porque también es nuestra, o sea, es un, es el, el empresario del futuro, y, si ellos se comunican, yo le puedo dar mi contacto, nosotros podemos, podemos, ayudarle, o sea, si, si hay que entender, que, estamos en función del empresario, pero que, al estudiante también, tratamos de ayudarle, pero siempre, pues nuestra prioridad, va a ser siempre, el, el empresario. nosotros ya, eso lo, lo abordamos como un empresario, como un emprendedor, y le tratamos de, de ayudar con todo. Bien, agradecerle, al máster de Michael Chacón, sus aportes, en esta actividad, muy enriquecedora, para todos nosotros, así que, le felicitamos, y muchas gracias, Michael. Un presente. Un presente. Un presente.